Julián Domínguez, ¿cuál es el mensaje para la militancia de una fecha tan especial como esta? Es una alegría la invitación de Patricia, el acompañamiento de Juanchi, recordar el valor de la militancia, sin ningún tipo de atadura. Los militantes tenemos sueños y los que soñamos siempre luchamos para cambiar la realidad. El optimismo que moviliza a los militantes es sentirse que no asiste la razón en la lucha que moviliza sus causas. Y bueno, Patricia es la convocante de esta movilización y nosotros venimos a ratificar la necesidad de construir un espacio donde todas las fuerzas próximas, afines, podamos sintetizar y de cara a la sociedad, defender los valores de Cristina y por los que tanto luchó Néstor. Diputado, Presidente de la Cámara de Diputados, se habla de la posibilidad de normalizar de alguna manera lo que tiene que ver con el PJ a nivel provincial y se menciona la posibilidad de que usted sea finalmente quien presida del PJ en la Provincia de Buenos Aires. ¿Hay algo? No, no, la verdad nada. Mi lugar es el de militante y de acompañar a la Presidenta como Presidente de la Cámara de Diputados en esta tarea encomendada. En eso pongo todo mi empeño y en encontrarnos con los militantes en la defensa del proyecto nacional que creemos que es la causa de la patria y que creemos que es un momento histórico donde vale la pena poner toda la intensidad en la tarea que la Presidenta nos ha encomendado. Bueno, tenemos intendentes extraordinarios en la provincia, dirigentes que pueden hacer muy bien esa tarea y vamos a acompañar con alma y vida para que el peronismo sea la columna vertebral del movimiento nacional y popular, pero con una actitud de amplitud, con una actitud convocante, con una actitud de integración, con una actitud que sea capaz de leer un tiempo que ha cambiado y que requiere no de sellos que institucionalicen o paralicen el debate, sino que movilicen el debate y que podamos interpretar desde la política lo que está pasando en la sociedad, como está demostrado acá. Todos los sectores expresando la idea y abrazando la causa de la patria. ¿Cuál es el mensaje para Urlinga en ese marco? Trabajar junto, trabajar junto el espacio, los que pensamos igual. ¿Junto a Acuña también? A ver, Acuña el que no quiere trabajar junto a la Presidenta, el que siempre tiene resquicio. El peronismo es amplio y generoso y en el peronismo tiene que haber lugar para todo. Y nosotros lo que creemos que detrás del liderazgo de Cristina está el proyecto de la patria, vamos a defenderlo con uña y diente. Nunca expulsamos a nadie, porque del peronismo nadie es dueño, el único dueño del peronismo es el pueblo. Así que todo lo que se sumen a la causa del pueblo, a la lucha nacional y popular, serán bienvenidos. Esta es una marcha por la liberación del pueblo argentino. ¿Pero sienten que Acuña se alejó? Y no para institucionalizar el liderazgo de nadie. ¿Cómo? ¿Pero sienten que Acuña se alejó? No, yo no quiero emitir opinión sobre... No corresponde que yo emita opinión. Yo vine para celebrar el Día de Militantes, no para interpretar lo que cada dirigente hace. Ya llegará el momento donde defendiremos y será el pueblo peronista que elija en los municipios, en la sección, en la provincia, en la nación, quien mejor sintetiza las expectativas del pueblo. ¿Le puedo preguntar si opina lo mismo con respecto a la situación en el distrito? A mí me parece que este proyecto político del liderazgo de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que comenzó con Néstor Kirchner, va mucho más allá de cosas tan pequeñas y tan cortitas. Nosotros que estamos acá no estamos para la política corta, ni para el internet, ni para la discusión de candidatos a destiempo. Acá estamos rodeados de compañeras, de compañeros, de jubilados, de enorme cantidad de hombres y mujeres que se han visto beneficiados por este maravilloso proyecto político y militamos con felicidad, con alegría. Sabemos que los momentos son muy difíciles, pero nosotros lo hacemos con felicidad. Acá no se le paga a nadie por venir, ni se empuja a nadie por estar. Acá están todos porque quieren, junto a Patricia Fernández, junto a Unidos Organizados, junto a los compañeros Nuevo Encuentro, de la Cámpora, del MOP, del Frente Transversal. Acá estamos todos felices de acompañar a la Presidenta. Y bueno, lo ha dicho Julián, claramente nosotros tenemos objetivos que tienen que ver con la grandeza del pueblo y la felicidad de la patria. Patricia, ¿un respaldo importante dentro del distrito? No, yo abierro a lo que dice Julián. Acá estamos para homenajear a la militancia, que es la verdadera protagonista de todo, de los cambios, de la lucha, de la ampliación de derechos. Estamos por reafirmar nuestro compromiso, como lo venimos haciendo desde el periodismo 26 de julio, desde antes del 25 de mayo del 2003, estar junto con Néstor, junto con Cristina, y reencontrarnos con compañeros que hoy, lo que es el espacio kirchnerista, nos da la oportunidad de volver a encontrarnos. Pero no fue la primera vez y no fue la primera tribuna en la cual luchamos juntos. Así que bienvenidos a Urlingan, que es mi hogar, y bienvenido a todos los militantes a homenajear ese gran epopeya que fue la vuelta de Perón después de 18 años de lucha.